Hola a todos y bienvenidos a Comics Speaking. En esta quinta parte de la serie de videos del Batianálisis analizaremos una vez más a los villanos más importantes de Batman. Este es el último video del cual hablaremos de sus villanos. Si no viste los videos anteriores sobre sus villanos, te recomiendo muchísimo que lo hagas, cada uno de sus villanos tiene una gran historia. Lo más importante es recalcar y reconocer cómo Batman se enfrenta a una variedad de enemigos que van desde criminales comunes hasta supervillanos estrambóticos. Muchos de estos presentan aspectos contrarios a la personalidad y comportamientos de Batman, teniendo en común una serie de historias trágicas que lo condujeron a la vida delictiva. Otros, para ser sinceros, tienen la historia típica de villanos que solo buscan llamar la atención, pero estos son la minoría. Y la verdad es que Batman cuenta con innegablemente muchos de los mejores villanos de la editorial. Ahora y en este preciso momento doy inicio a este video. ¡Comencemos! Señor Frío Victor Fris es natural de Nebraska, Estados Unidos. Cuando era niño, él y su madre se presentaban cada año a un concurso de muñecos de nieve. En una ocasión, cuando se disponía a ir a competir, cruzaron un lago helado que se rompió y abrió cayendo su madre en el agua helada. Aunque consiguió salvarse, se quedó con daños cerebrales que la dejaron casi postrada en una silla de ruedas y sin comunicarse. Se convirtió en una pesada carga para Victor. Al año siguiente, Victor volvió a presentarse al concurso de muñecos de nieve y condujo a su madre otra vez al mismo lago donde había tenido el accidente para que se rompiera otra vez y se ahogara, cosa que ocurrió. Años más tarde, Victor escribió una tesis doctoral sobre el primer caso de criogenización, la de Nora Fields. Se obsesionó tanto con este trabajo que creyó que lo conocía antes de haber sido criogenizada y que incluso habían estado casados, aunque en realidad, por la edad de la chica, ella podría ser su abuela. Se obsesionó con la idea de sacarla de su criogenización cuando ocurrió un accidente que le bajó la temperatura corporal, tanto que necesitaría de por vida un traje de protección para sobrevivir a temperatura ambiente. Catwoman Selina Kyle y su hermano fueron separados después de que su padre fuera encarcelado. Ella acabó en una casa de acogida donde la señorita Oliver utilizaba a sus niños para robar. Así aprendió a robar, ser ágil y escurridiza. Cuando se hizo mayor, comenzó a investigar dónde estaba localizado su hermano. Hay muchas versiones sobre el origen de Catwoman. Una de ellas aparecía en Batman año 1 de 1987. Trata sobre que Selina era prostituta. Cuando vio en acción a un joven Batman, se sintió inspirada para convertirse en una ladrona con traje de gato. Actualmente, Catwoman no es una villana de Batman, sino una aliada e incluso se ha casado con Bruce Wayne, pero en los años 50 protagonizó muchas historias como supervillana. El Batman que ríe Convirtiéndose en un ser lleno de odio, pero con la inteligencia de Batman. Fue reclutado por Bárbatos para atacar el multiverso de Tierra Prima y fue el líder de los caballeros oscuros del multiverso oscuro. Harley Quinn Era Harley Quinn Cell, una chica que destacó en sus estudios universitarios en psicología, ganando una plaza para trabajar en el asilo Arkham. Allí se encontró con el Joker preso en esta institución. Rápidamente, Harley se quedó absolutamente fascinada por la psique de este maníaco. Cuando llevaban 10 sesiones psiquiátricas, el Joker le reveló que conocía el hecho de que el padre de Harley había sido asesinado por un conductor ebrio que consiguió liberarse de la pena de ir a la cárcel. Como regalo para ella, el Joker le regaló un dedo de este conductor para demostrarle que había hecho justicia y le prometió que le enseñaría a ser tan fuerte como él. Así, Harley Quinn sucumbió ante el Joker convirtiéndose en su novia y en una versión femenina del Arlequín del mal. Con sus conocimientos en psiquiatría, unidos a su amor loco por el Joker, se convirtieron en un dúo temible. Harley Quinn fue creada en la exitosa serie animada de Batman, la serie animada en 1993, y después saltaría al cómic. Pero el fenómeno total para el personaje fue su debut en el cine en la película Escuadrón Suicida. El espantapájaros Cuando Jonathan Crane era un niño, era utilizado por su padre en experimentos basados en el miedo. Los experimentos consistían en encerrar a Jonathan en una habitación pequeña y oscura de la casa mientras probaba diferentes cosas. Pero un día, en mitad de un experimento, su padre sufrió un paro cardíaco y murió, dejando a Jonathan encerrado sin poder salir. Se pasó horas y días gritando pidiendo ayuda, pero no consiguió ninguna. Al final, los compañeros de trabajo de su padre, otros profesores, avisaron a la policía puesto que no había aparecido en la universidad desde hacía días. Cuando la policía llegó a la casa, se encontró al niño a punto de morir de miedo y terror. Jonathan estuvo traumatizado la mayoría de su niñez hasta que consiguió proponerse dominar el miedo para no volver a pasarlo tan mal. Así, decidió estudiar psicología y se especializó en el estudio de las fobias, utilizando a diferentes sujetos a los que le inoculaba un gas tóxico que produce miedos y alucinaciones terroríficas. El gas del miedo. Fue despedido de la universidad donde era profesor debido a sus excéntricos experimentos con alumnos, y acto seguido comenzó a trabajar en el asilo Arkham, donde comenzó a ser conocido como el espantapájaros. Hash, personaje más o menos reciente en el mundo de Batman, y con no demasiadas participaciones en la trama central del superhéroe, Silencio es uno de los villanos que más han impactado al Caballero Oscuro y sus seguidores. Estamos ante Thomas Elliot, un hombre que cuando era un niño quiso matar a sus padres para heredar su fortuna. Si quieren saber más sobre este personaje, pasen por el canal principal, Comics Story. Rasalghul. Es el villano más complicado al que ha tenido que enfrentarse nunca Batman. En vez de tratarse de un auténtico loco como el Joker, el espantapájaros o el ventrílocuo, las motivaciones de este villano no son malas, sino radicales. Es decir, lo que quiere Rasalghul es acabar con toda la maldad del mundo. El problema es cómo. Él cree que debe destruir el mundo antes, y de sus cenizas surgirá una civilización más justa y moral. Además, uno de los puntos que más pesan a Batman a la hora de enfrentarse a él, es que ama a su hija Talia Al Ghul. De hecho, Talia es la madre de su hijo, Demian Wayne. Rasalghul es un personaje muy antiguo, que se mete en los pozos de Lázaro que hay repartidos por todo el mundo, para ser inmortal y vivir durante siglos. Dos caras Es uno de los mejores villanos a los que se ha tenido que enfrentar Batman. Lo peor es que antes era uno de los buenos. Estamos ante Harvey Dent, fiscal del distrito de Gotham, colaborador habitual de Jim Gordon y Batman. Entre los tres formaron una especie de equipo para acabar con la influencia de la mafia en Gotham. Pero todo se fue al carajo cuando Salvatore Maroni le tiró ácido sulfúrico en la cara al fiscal en mitad de un juicio. Con la cara destrozada salió a la luz la doble personalidad de Harvey Dent, inherente en su personalidad. Se sumió en el caos convirtiéndose en un villano del desorden. Ahora tiraba una moneda para tomar casi cualquier decisión, habiendo siempre dos opciones, matar o realizar una acción. Además, dos caras está obsesionado con el número 2, presentando pistas o realizando actos criminales basándose en los pares. Bane Fue creado en 1993 para convertirse en un nuevo e invencible villano de Batman. Bane proviene de la isla de Santa Prisca y nació en la cárcel de Peñaduro, debido a que su madre estaba presa. Tuvo que criarse entre presos muy peligrosos, por lo que rápidamente se convirtió en un tipo bastante duro para poder soportar la pesadumbre y la crueldad del lugar. Cuando era todavía un niño, después de un accidente que casi lo mata, pero que lo dejó en coma, Bane tuvo un sueño onírico en el que hablaba con su yo futuro. Su versión adulta le alentaba a entrenar mental y físicamente para algún día escapar y vencer a su mayor temor, el murciélago. Joker Sin duda alguna, el Joker es el mejor villano de Batman. Ha matado al segundo Robin, Jason Todd, dejó parapléjica a Barbara Gordon, Batgirl, y mató a Lois Lane, la mujer de Superman, como en Kingdom Come o Injustice, y es uno de los mayores asesinos de la historia del cómic. Es un maníaco siendo completamente impredecible y su mayor pasión es producir el caos. Lo curioso del Joker es que tiene muchos orígenes, aunque pocas veces concuerdan del todo, ya que actualmente coexisten tres Jokers distintos. Alan Moore escribió en 1988 su origen en la novela gráfica La Broma Asesina. Antes era un comediante al que no le iba muy bien, por lo que decidió colaborar con la mafia. Se puso la máscara de Red Hood y se hizo pasar por él. La desgracia fue que en su primer acto criminal se encontró con Batman. Intentando huir del Caballero Oscuro, cayó dentro de desechos radiactivos, quemándose su cara y pelo, lo que provocó que su aspecto se asemejara al de un payaso. En ese momento, el Joker perdió totalmente la cordura. Después, Scott Snyder reconfiguró el origen del personaje. Parece ser que estamos ante un individuo que estuvo en contacto con un meteorito que le dio la inmortalidad. Este individuo pertenece a la era precolonial y nació antes de que surgiera la ciudad de Gotham. Además de haber tenido diferentes orígenes, ha tenido muchas versiones diferentes dependiendo de la época o el medio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!